Durante la mañana de hoy, la mejor atleta de todos los tiempos en España, María Vasco, ha tenido ocasión de compartir momentos con los alumnos del Colegio Peñeta. En él ha tenido un encuentro en el que ha podido transmitir cuáles son los valores y cuáles han sido sus experiencias durante su vida deportiva. Es una clarísima apuesta por el trabajo que está desarrollando en Peñeta y que con visitas de este estilo, de este calibre y de esta magnitud, lo que hace es reforzar todo el trabajo y el buen hacer que están haciendo los profesores en este centro en el cual Diputación ha puesto mucho empeño y es una de las señas de identidad del proyecto de Diputación. La visita de María Vasco al centro Peñeta Rocha ha sido también para presentar lo que será su carrera homenaje, que se realizará el día 31 de mayo en Medicasim y siempre ligada al proyecto Solidario Campeones, que como bien saben, es para apoyar a todos aquellos niños enfermos que se encuentran en los hospitales. Por tanto, se aúna el aspecto deportivo, el aspecto solidario y el reconocimiento a una gran atleta. Gracias.